Hice una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir a madera? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno Hola, ¿sí te ha cantado? Al Cristo, el ojita Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar El padre fue el plantaluz Que coja la primavera Anda pidiendo escalera Ven a subir a la cruz Con la tierra mía Que esa florea Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Tú no eres tú mi carta No puedo sentir mi cielo A este Jesús de hermanos Si me ha quedado en tu programa Tú no eres tú mi carta No puedo sentir mi cielo A este Jesús de hermanos Si me ha quedado en tu programa Tú no eres tú mi carta No puedo sentir mi cielo No puedo sentir mi cielo A este Jesús de hermanos Si me ha quedado en tu programa Si me ha quedado en tu programa Tú no eres tú mi carta No puedo sentir mi cielo A este Jesús de hermanos Pero no birds, si me ha quedado en tu programa Que no te quede mi cielo A este Jesús de hermanos Si me ha quedado en tu programa Claro que no eres tú mi carta Si me ha quedado en tu programa Que no estar Украї Gracias por ver el video.